Hola, saludo cordial para todos y bienvenidos una vez más a toda la actualización de lo que está pasando en el mundo. Rusia y Bielorrusia siguen adelante con los masivos ejercicios militares en la frontera ante las maniobras ofensivas de la OTAN. Según el Pentágono, vuelven a predecir que Al-Qaeda podría preparar un ataque mínimo en dos años a Estados Unidos. Aviones del ejército ruso arremetieron en las últimas horas en contra de objetivos ISIS en Siria. El senador Rand Paul puso contra la pared al secretario de Estado Antony Blinken por la retirada de las tropas en Afganistán. Ante el avance de los buques de guerra chinos a las costas de los Estados Unidos, el Pentágono asegura en las últimas horas que el objetivo nunca será entrar en guerra con China. Rusia asegura que hay un plan de Estados Unidos para desintegrar a Siria. Demócratas en Estados Unidos proponen abolir la reforma tributaria del expresidente Donald Trump y cobrar más impuestos a los ricos y a las empresas. Se confirma el lanzamiento de dos misiles balísticos de Corea del Norte en las últimas horas y esta está que prende la mecha entre Corea del Sur y Corea del Norte por este tipo de provocaciones. Medios en Norteamérica aseguran que Joe Biden no pudo conseguir una cumbre con su homólogo Xi Jinping para poder bajar las tensiones entre Estados Unidos y China y esto ha recibido críticas muy fuertes al mandatario. Y hay noticias del expresidente, al final les cuento. Los invito a que se queden hasta el final del video y nos acompañen con su comentario en el canal y si son nuevos se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. Bienvenidos a la información en Noticias de Última Hora. Continuamos con más noticias internacionales. Señoras y señores, bienvenidos a la información en nuestro canal Noticias de Última Hora. En las últimas horas están reportando que Corea del Norte efectivamente ha lanzado dos misiles balísticos hacia el mar de Japón. Las autoridades niponas dijeron que los proyectiles cayeron fuera de la zona exclusiva de Japón y que tampoco entraron en su territorio. Corea del Norte habría lanzado dos misiles balísticos hacia el mar de Japón, según dieron a conocer este miércoles fuentes militares de Corea del Sur. En un inicio se había dado información por parte de Seúl en donde no dieron a conocer muchos detalles que uno de los proyectiles norcoreanos no identificado voló. hacia las aguas de la costa oriental de la península de Corea y poco después el ejército surcoreano indicó que fueron los dos misiles balísticos disparados por Pyongyang. Por su parte, la Guardia Costera de Japón también dijo este miércoles en la noche que se registraron dos misiles balísticos disparados desde el centro de Corea del Norte. Las autoridades niponas aseguraron que los proyectiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva de Japón y que tampoco entraron en su territorio, recoge Kyodo News. Asimismo, medios internacionales dicen que el ministro de Japón, Josiah Suga, denunció que estos actos por parte de Pyongyang están saltando las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y también han dicho que los misiles norcoreanos son una amenaza para la paz de la seguridad de la región. Desde Seúl agregaron que el presidente Moon Jae-in está recibiendo los informes sobre estos acontecimientos y que pronto va a haber una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Los lanzamientos se producen días después de que Corea del Norte realizara con éxito pruebas de un nuevo tipo de misil de crucero de largo alcance durante el fin de semana. Varios expertos consideraron que los misiles disparados por Pyongyang son posiblemente su primera arma de este tipo con capacidad nuclear. Los disparos del fin de semana de esta arma estratégica de gran importancia tuvieron lugar dos años de investigación al respecto. El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos comunica que está monitoreando la situación y esto evidencia el enfoque continuo de Corea del Norte por el desarrollo de su programa militar. La reanudación de la actividad de pruebas por parte de Corea del Norte es probablemente un intento de presionar a la administración Biden por el congelamiento diplomático después de que Kim Jong-un aún no consiguiera llegar a un acuerdo con Washington durante la presidencia de Donald Trump. Politólogos internacionales dicen que más allá del conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur existe una provocación evidente hacia la presión sobre China según el experto estamos viviendo los efectos de una batalla indirecta entre Estados Unidos y China. Y mucha atención amigos porque ante la mirada inquieta de la OTAN y sus recientes provocaciones Rusia sigue a toda marcha con su aliado Bielorrusia con los ejercicios militares APAD 2021 y por eso hay bastante preocupación aún más por la capacidad que ha mostrado el nuevo complejo ruso que ha demostrado que es capaz de eliminar o destruir en 10 segundos un batallón completo de tanques de guerra a través del sistema de lanzallamas pesado TOS, Toshonka de Rusia que estaba preparando para su adopción y esto podría ser letal en el contexto de un conflicto a gran escala con potencias militares como Estados Unidos y las potencias que acompañan el tratado Atlántico Norte de la OTAN. En menos de 10 segundos serían destruidos 10 tanques al servicio de esta fuerza militaris que dicen los expertos de este nuevo equipo con el que cuenta las fuerzas de defensa Rusia y Bielorrusia. El lanzallamas ruso del siglo XXI puede destruir los tanques estadounidenses. TOS II podría ser la versión del siglo XXI con mayor alcance de lanzamiento de misiles. Toshonka también tiene sistemas de puntería y disparo de control de fuego totalmente automatizados. Según el Ministerio de la Defensa, el sistema de lanzallamas pesado está equipado con una grúa y por lo tanto no necesita un vehículo de transporte y carga. TOS II también tiene un sistema de guerra electrónica contra armas de precisión, aunque menos blindado de sus predecesores, que puede disparar contra el enemigo, dijo un columnista estadounidense Peter Sioux a The National Interesting. Datos adicionales de Avia.pro dicen que teniendo en cuenta el hecho de que el área de la destrucción continúa de las fuerzas enemigas cerca del sistema ruso TOS de Toshonka es de 40 a 60 mil metros cuadrados. Un ataque desde esta distancia aproximadamente 6 kilómetros podría destruir fácilmente todo un batallón de tanques de fuerzas enemigas. Noticias del Mundo Hoy Seguimos avanzando con más información y noticias de última hora se ha establecido en los últimos momentos que aviones militares rusos bombardearon el escondite subterránea de los terroristas del estado islámico. El ejército ruso logró rastear a un grupo de terroristas del estado islámico que pueden estar involucrados en un ataque a un convoy militar ruso en la provincia siria de Homs. Los militantes pudieron llevar al ejército ruso una gran base subterránea donde según diversas estimaciones podrían estar escondidos hasta varios cientos de terroristas. Estos últimos fueron eliminados con éxito por aviones militares rusos que bombaron las entradas al subterráneo de los terroristas. En el video se pueden ver momentos cuando se rastrean a los militantes del estado islámico y la posterior aplicación de poderosos ataques en el refugio identificado de los militantes. Los ataques de las fuerzas aeroespaciales rusas fueron dirigidos como resultado de lo cual las entradas al refugio subterráneo fueron completamente destruidas y varios de cientos terroristas podrían estar en el interior que pueden considerarse liquidados. Cabe señalar que después del ataque al terrorista al estado islámico a un convoy militar ruso en la provincia siria de Homs, Rusia, intensificó una operación militar en el centro de Siria, cuyo objetivo era eliminar a los militantes restantes de ISIS. Último minuto, noticias de hoy. Señoras y señores, en las últimas horas desde los Estados Unidos, el director de la agencia de inteligencia sostiene que el grupo puede recuperar su potencial en Afganistán y sería capaz de perpetrar atentados y están suponiendo que podría en uno o dos años, según la inteligencia, Al-Qaeda podría atacar a los Estados Unidos. Esto debido a la toma del poder en Afganistán por los talibanes que ha facilitado el regreso de los terroristas a ese país ha aumentado para los integrantes de Al-Qaeda las posibilidades de movilizarse y dentro de muy poco tiempo tener suficientes recursos para poder perpetrar ataques. Incluso en el territorio de Estados Unidos advirtieron desde la CIA y la agencia de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Qué dicen los funcionarios? La evaluación es probablemente en términos prudentes de uno a dos años para que Al-Qaeda adquiera la capacidad para al menos de amenazar a la patria, afirmó este martes el teniente general Scott Breider, director de la agencia de inteligencia nacional durante la cumbre anual de inteligencia y seguridad nacional. El subdirector de la CIA, David Cohen, también compartió la preocupación del colega sobre el lapso entre uno y dos años y señaló que las agencias de inteligencia ya están viendo estas actividades de Al-Qaeda que evidencia sus intentos de ganar fuerza en Afganistán. Bernier también indicó que este grupo da prioridad a los esfuerzos por encontrar la manera de acceder a Afganistán de nuevo con todo tipo y fuente de acceso, aunque necesita tener equilibrados los recursos. Un día antes, la directora de inteligencia nacional, Avery Hines, también declaró que en el mismo evento de que Afganistán no es la prioridad del gobierno norteamericano en cuanto a advertencias terroristas para la seguridad nacional y en ese sentido se enfocan más en países como Yemen, Somalia, Siria e Irak. Señoras y señores, en las últimas horas el senador Rand Paul, republicano por el estado de Kentucky, confrontó este martes al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, por las recientes decisiones que tomó el gobierno de Joe Biden para la retirada de las tropas de Afganistán y planteó duras preguntas a las que el representante del gobierno apenas pudo responder, según medios internacionales. Dicen que al testificar en la audiencia del Senado sobre la retirada de las tropas de Afganistán, Blinken confesó que no tiene ni idea del ataque contra un perpetrado el 29 de agosto en Kabul y supuestamente contra un coche bomba en donde eliminaron a un trabajador humanitario afgano y sus familiares. O también hacen la pregunta o si fue a un terrorista del estado islámico del Gran Jorazán. La rama local del EI del estado islámico conocida por sus siglas en inglés. En un principio Blinken trató de evadir la pregunta directa del senador acerca de si el tipo que la administración Biden eliminó con un dron fue un trabajador humanitario o un operativo del ISIS, limitándose a contestarle que la administración claramente está revisando estas acciones y que se hará la evaluación completa, pero luego se dio ante las insistencias del Senado. Entonces usted no sabe si fue un trabajador humanitario o un operativo del ISIS-K, siguió Paul, no puedo hablar de eso, no puedo hablar de eso en este marco. En todo caso respondió Blinken, entonces no lo sabe o no los quiere decir, continuó el senador, no lo sé, por lo que estamos revisando, dijo finalmente Blinken. Bueno, verá usted, uno pensaría que antes de eliminar a alguien con un dron predador hay que saber si es un trabajador humanitario o alguien del ISIS. Le respetó Paul al recordar que ese ataque en Afganistán no es un caso único y que ya mucho antes la administración de Barack Obama había eliminado en similares circunstancias a centenares de personas. Los daños colaterales hasta ahora conocidos de esta arremetida el 29 de agosto en Kabul incluyen 10 miembros de una familia, entre ellos 6 infantes, denunció ante los medios un familiar de estas familias. No sé si en verdad, pero veo la foto de estos infantes que cayeron en aquel ataque y en verdad no es propaganda. Tal vez ustedes hayan creado cientos o miles de potenciales y militantes a envolvardear la gente equivocada, prosiguió el senador. No podemos tener una investigación después de eliminar a la gente. Lanzamos una investigación antes de eliminar a la gente. El senador también criticó a la administración Biden por abandonar las bases militares de Braham y dejar una enorme cantidad de armamento estadounidense a disposición de los talibanes sin que nadie rinda cuentas por ello. Además vaticinó que los 64 millones de dólares que Washington destinó a Afganistán en concepto de ayuda humanitaria para la población civil acabarán en manos de los talibanes y subrayó que esto sería ingenuo pensar lo contrario. Señoras y señores, recordemos que avanzan los buques de guerra hacia las costas de los Estados Unidos, pero en las últimas horas el Pentágono ha dicho que el objetivo no es entrar nunca en guerra con China o con Rusia. Pues esto lo ha dicho el Departamento de la Defensa, en donde están anunciando que están llevando a cabo conversaciones de estabilidad estratégica con Rusia para mantenerse en al día sobre el sector nuclear y en el ámbito espacial. Y el objetivo de Estados Unidos debe ser evitar una guerra con Rusia o China, ya que en caso contrario las consecuencias devastadoras no solamente se dejarían sentir en los países implicados, sino en todo el planeta. Según declaró este lunes el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general John Hoyten, en una videoconferencia para la institución Brookings, uno de los centros de investigación estadounidenses más veteranos. Según el funcionario Haitin, durante la contraposición de la Unión Soviética en los tiempos de la Guerra Fría, la confrontación más importante entre dos superpotencias Estados Unidos nunca cruzó la línea roja debido a grandes consecuencias que podría conllevar una guerra a gran escala. Nuestro objetivo debe ser no entrar nunca en guerra con China, no entrar en guerra con Rusia, ya que aseveró ese día sería un día horrible para el planeta, un día horrible para nuestros países. Según Haitin, Estados Unidos está llevando a cabo conversaciones de estabilidad estratégica con Rusia para mantenerse al día sobre el sector nuclear y el ámbito espacial. Asimismo, el general norteamericano consideró importante entablar este tipo de negociaciones con la parte china. Por muy diferentes que seamos, sí que tenemos un objetivo mutuo, fundamental, el de no entrar nunca en guerra entre nosotros, recibió. Últimas noticias del momento Cambiamos de información, mucha atención porque casas F-15 de Estados Unidos atacaron una zona fronteriza siria en Irak. Informa esta cuenta, según Hispan TV, de un nuevo ataque de Estados Unidos contra la zona fronteriza entre Irak y Siria, pese al rechazo de ambos países árabes a estas ofensivas. La cadena libanesa de televisión Al-Maiden ha reportado que en la noche de este martes hubo un impacto de un ataque aéreo en la frontera que comparten Irak y Siria. Por su parte, el canal Saberin News, en la red social Telegram, ha pormenorizado el ataque indicando que los casas F-15 estadounidenses lanzaron al menos cuatro misiles en dicha zona. De acuerdo con la información facilitada, como consecuencia del siniestro, al menos dos vehículos pertenecientes a las unidades de la movilización popular al-Hajj al-Sabi han quedado destruidos, pero no ha habido daños colaterales. Las fuerzas norteamericanas han ejecutado varias medidas similares a la frontera siria-iraquí. Aviones de guerra estadounidenses atacaron una zona de Al-Bukamal en Deis Esor, este de Siria, fronteriza con Irak, dejando un infante sin vida. Además, fuentes iraquíes reportaron que cuatro combatientes de al-Sabi también cayeron mártires en este asalto. En reacción a dichas hostilidades, las fuerzas populares iraquíes han advertido a Estados Unidos que van a tomar represalias y que no habrá ningún límite ni ninguna contemplación contra las tropas de ocupación. De otra parte, muchísima atención, Hispan TV trae un informe en donde relacionan que posiblemente Estados Unidos estuviera involucrado en alguna estrategia de desintegración para Siria. Así, Rusia revela que Estados Unidos tiene preparado este guión para desintegrar a Siria, según lo que está reportando Hispan TV. Rusia asegura que Estados Unidos tiene un planificado proyecto para la desintegración de Siria y reafirma su apoyo a la integridad territorial del país. Creemos que Estados Unidos tiene un guión para la desintegración de Siria. Nos oponemos a esto y actuamos de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que enfatizan la integridad territorial de Siria, aseveró este martes el vicecanciller ruso, Sergei Ryakov. En declaraciones ofrecidas a la agencia de noticias local Rushiva al-Yaum, el diplomático ha denunciado la presencia ilegítima de Estados Unidos en territorio sirio y ha catalogado la medida norteamericana como la causa de inestabilidad en el país árabe. Debemos recordar que las principales relaciones de inestabilidad y la continuación del conflicto en Siria es la presencia ilegal de Estados Unidos en el este del país, ha aseverado. El lunes, el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión mantenida en el Kremlin con su par sirio Bashar al-Assad afirmó que la presencia ilegal y sin permiso de las tropas extranjeras sirias es el principal problema que impide consolidar la nación siria. Damasco considera ilegal la presencia militar de las tropas estadounidenses en Siria y acusa de brindar apoyo a los terroristas y de robar activos públicos y recursos naturales del país árabe. Por ello, exige la retirada inmediata. Esto mientras las fuerzas rusas también han cosechado avances ante los terroristas y han ayudado al ejército sirio a recuperar el control de gran parte de localidades ocupadas por los extremistas. En Moscú, que es uno de los aliados más cercanos del gobierno de Damasco y desde septiembre del 2015, iniciaron una campaña militar con la participación activa de aviación en Siria a solicitud de al-Assad para detener el avance de los grupos terroristas, desempeñó un papel fundamental en la lucha contra el flagelo en este país árabe, según Hispan TV. Últimas noticias del momento. Mucha atención porque en las últimas horas se conoció que el presidente Joe Biden le propuso al mandatario de China, estamos hablando de Xi Jinping, que se reuniera, que hicieran una cumbre juntos, face to face, pero no logró el visto bueno de su homólogo durante lo que fue las palabras que sostuvieron a nivel telefónico hace pocos días. Reporta Financial Time que había hablado con funcionarios norteamericanos bajo condiciones de anonimato y que estarían al tanto del asunto. Es decir, la noticia es que Joe Biden pidió una cumbre y Xi Jinping le dijo que no. Sin embargo, la Casa Blanca y el propio presidente han desmentido los supuestos expuestos hechos en el artículo. Asimismo, Biden aseguró que no es verdad que el presidente chino rechazara su propuesta de verse en la cumbre, mientras que no es un extracto de la llamada. Sin embargo, escuchen muy bien fuentes de Reuters, que se supone que es un medio internacional y que también en algún momento estuvo acompañando a Biden, desmiente lo que dice el gobierno. Informan que lo que hay en la información de la llamada telefónica y lo que afirma el Final Sand Times, sí es la verdad. Según el periódico, en lugar de convenir en la necesidad de reunirse Xi Jinping, exigieron que la administración Biden baje el tono en sus relaciones con Pekín, al que suele criticar por la supuesta opresión de la minoría musulmana Uyghur, políticas represivas contra la oposición en Hong Kong y actividades militares en las inmediaciones de Taiwán. El gobierno chino, a su vez, acusó a Estados Unidos de interferir en asuntos. Una de las fuentes, mucha atención, señaló que Biden tampoco esperaba una respuesta inmediata, ya que había mencionado la celebración de la cumbre como una de las varias posibilidades en el marco del desarrollo de las relaciones bilaterales con Pekín, mientras que otra que también está al tanto de lo que se habló, indicó que tiene la impresión de que el presidente chino no quería comprometerse en estos momentos. Otro interlocutor del periódico contó que la Casa Blanca atribuyó a la negativa de Xi Jinping en parte a las preocupaciones por el COVID, pues el mandatario chino no ha abandonado su país desde el principio del año pasado, después de su visita a Myanmar, junto a los problemas que vienen suscitados por la pandemia. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Me dejan sus comentarios, por favor, en la cajita de respuestas. Bueno, demócratas proponen abolir parcialmente la reforma tributaria de Donald Trump y subir los impuestos a los ricos y a las empresas en Estados Unidos. Este plan apunta a recaudar 2.5 billones de dólares en 10 años con el objetivo de financiar el programa del gasto social del presidente estadounidense Joe Biden, valorado en 3.5 millones de dólares. Es así como los demócratas del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han propuesto este lunes la subida de impuestos para los más ricos y a las empresas que ganan más de 5 millones de dólares al año. Los demócratas esperan que esta subida de impuestos sirva para recolectar 2,9 millones de dólares durante 10 años y van a pagar el programa del gasto social del presidente estadounidense Joe Biden, que está catalogado en 3.5 billones de dólares. Este plan aún no se ha redactado, pero allá hay varios comités del Congreso que están ahora viendo qué incluir exactamente en este plan. Y en este contexto, el demócrata, por ejemplo, Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrarios de la Cámara Baja, reveló este lunes que la propuesta serviría para abolir la reforma en la que se aprobó en el 2017 los republicanos del Congreso bajo el gobierno de Donald Trump. Específicamente, un dato adicional, quieren reemplazar la tasa fija del 21% a que pagan los impuestos todas las empresas por una estructura gradual, en la manera en que las compañías que ganen más de 400 mil dólares al año paguen un 18% de impuestos, las que tengan beneficios hasta de 5 millones un 21% y las que superen esto 5 millones un 26,5%. Bueno, muchísima atención porque el expresidente Donald Trump en la conmemoración del 11-S visitó sorpresivamente a una comisaría del Departamento de la Policía de Nueva York para mostrar su apoyo a los primeros en responder en el trágico evento. Al reunirse con los oficiales y agentes de la Policía de Nueva York el 11 de septiembre, el expresidente les dijo que podrían enderezar la delincuencia en Nueva York en una semana si los líderes les dejaban hacer su trabajo bien, informó Newsmax. Dijo Donald Trump, los aprecio y no reciben suficiente crédito, si los dejaran hacer vuestro trabajo podrían hacer este trabajo más rápidamente, dijo Trump, mientras algunos de los presentes asentaban cabeza. Trump dijo bromeando, que solo se queden de pie, porque los medios de comunicación y los demócratas estaban mirando el evento, no asientan con la cabeza porque si lo hacen se meterán en problemas, ¿de acuerdo? Preguntó, así que hay que estar de pie e impecables, pero si te dejaran hacer tu trabajo no habría crimen en Nueva York. Quiero agradecerle, son personas increíbles, compartió el expresidente. Un oficial le preguntó si anunciaría su candidatura a la presidencia o en caso contrario, ¿consideraría presentarse a la alcaldía de Nueva York, su ciudad natal? Esa es una pregunta interesante, respondió Trump, me encantaría, yo diría, buena suerte, ve a la ciudad, estaría anunciando en una semana, no hay crimen en la ciudad, no hay crimen, ¿qué demonios pasó? Ese fue el trabajo más fácil de la historia. Ese sería un trabajo muy fácil, pero agradezco esa pregunta, es genial, dijo Trump. Trump dijo que es muy vergonzoso para la ciudad de Nueva York, donde tiene a los de Antifa corriendo por las calles y quemando edificios y todo esto y no hacen nada al respecto. No puedo continuar por mucho tiempo, no se puede, son hombres y mujeres increíbles. Muchas gracias a todos, estoy contento, estoy con vosotros, hasta el final, expresó. En su declaración, eres el expresidente, también reprendió al presidente Joe Biden. La retirada de Estados Unidos de Afganistán y la devolución del país a los talibanes. No nos hemos rendido, nuestra gente se ha rendido y nuestros soldados seguro que nos han rendido, dijo Trump. Además, según la prensa internacional, dice que Trump brindó comentarios acerca de la policía de Nueva York y ustedes nunca se rindieron. Podrían enderezar esta ciudad si tuvieran el liderazgo adecuado, podrían enderezar esta ciudad en una semana y lo increíble. Ustedes saben quiénes son, quiénes son los malos, porque los ven y se burlan de ellos. Sé lo que pasa, se burlan de ustedes y no pueden hacer nada. Tienen que sentarse ni aguantar. Y podrían pararlo muy rápido, siguió diciendo Donald Trump, pero no quieren hacerlo. Uno le preguntó si consideraría declarar un día el reconocimiento para las fuerzas de seguridad estadounidenses y respondió, creo que es un punto genial. Me gusta. Gracias. Gran pregunta. Y es una que debería haber escuchado mucho tiempo atrás. Según el New York Post, los oficiales se dirigieron al sector de la comisaría en formación para saludar a Trump y el expresidente les estrechó la mano y propuso fotos para ellos. En un tuit de Hill mostró que Trump dijo a los asistentes, amamos el azul, lo diré en voz alta. Se supone que no hay que decirlo, nos encanta el azul. Asimismo, Bernard Kerrick, 40 comisionado de la Policía de Nueva York, compartió en su Twitter videos con la parada de Trump en la calle nueva de Nueva York para visitar a los policías y los bomberos, según les punto com. Ustedes qué opinan, amables seguidores de nuestro canal Noticias de Última Hora. Si son nuevos, los invito para que se suscriban al canal, para que activen la campanita roja de notificaciones y sean los primeros en ver nuestro contenido a diario aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Dios los bendiga. Si consideran que este contenido es relevante, por favor nos acompañan con la manito arriba y nos dejan su comentario. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.